Bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias informativo red viral fabini hoy hay tristeza en el espectáculo lamentamos esta pérdida pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones ya que me apoyes con un gran like lamentablemente se ha dado a conocer el fallecimiento de un ser querido de un famoso conductor de venga la alegría los pasillos de tv azteca se vistieron de luto la mañana de este viernes esto después de que uno de los conductores más queridos del matutino venga la alegría sufriera el sensible fallecimiento de uno de sus seres más queridos fue en plena transmisión en vivo que los demás conductores del matutino lamentaron lo ocurrido y enviaron sus sinceras condolencias a su compañero quien se ausentó del programa para acompañar a sus familiares en tan complicado momento resulta que sergio sepúlveda durante los primeros minutos de este viernes 28 de enero en el programa venga la alegría se tomó unos minutos para informar que uno de sus compañeros no acudió a la transmisión debido al sensible fallecimiento de su abuelita ahí mismo el conocido conductor del matutino detalló que su compañero ricardo cazares sufrió la muerte de su ser querido por lo que le envió sus condolencias y un fuerte abrazo pero eso no fue todo pues sergio sepúlveda aseguró que el ex conductor de ventaneando es una persona que se preocupa por toda su familia y por ello entiende que vive uno de los momentos más complicados en su vida hemos llegado al final de este vídeo tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos que comentes te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que sea notificado de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo o